Lo que te contaré a continuación se remonta en el año 2003, es decir, cuando Nickelodeon tenía mucho más prestigio en cuanto a las series animadas que transmitía. En aquel entonces, series como Rocket Power, Jimmy Neutron, Hey Arnold y por supuesto Bob Esponja eran series que tenían la mayor popularidad, no solo de Nickelodeon, sino de la televisión en general. En Nickelodeon de Estados Unidos, en ese año, tenían una forma muy peculiar de transmitir los créditos finales, sobre todo de Bob Esponja, ya que en ese tiempo había ocasiones en donde cuando aparecían los créditos finales de Bob Esponja, la producción detrás de Nickelodeon dividía la pantalla, y por un lado aparecían los créditos, y por el otro lado, al mismo tiempo que aparecían los créditos, también aparecía algún trailer, cortometraje, o lo que fuera de alguna otra caricatura de Nickelodeon. A continuación verás un ejemplo de lo que hablo. No tengo el dato exacto, pero casi puedo asegurar que eso solo pasaba en Nickelodeon de Estados Unidos. En fin, lo raro o curioso, es que durante algunas semanas al finalizar Bob Esponja, ocurría un error al momento de poner los créditos y dividir la pantalla. Te pondré el video donde ocurre ese error, pon mucha atención para ver si tú mismo puedes darte cuenta de dónde está aquel error. El error no tiene que ver con el trailer de Hey Arnold que sale a un lado de los créditos finales de Bob Esponja, sino más bien, tiene que ver con que por algún extraño motivo, la animación de Clash Kizupou aparecía al finalizar Bob Esponja, y creo que más de uno sabe que la productora Clash Kizupou nunca ha tenido nada que ver con Bob Esponja, sino que la productora de Bob Esponja es United Plankton. Ellos son los que como de costumbre debían aparecer al finalizar Bob Esponja. Como te comento, este error ocurrió durante mucho tiempo. Incluso en los comentarios del video donde aparece ese error, mucha gente corrobora que eso sí fue real, y que duraron bastante en arreglarlo. Por si fuera poco, si fuiste aún más observador, seguro notaste que cuando se dice la típica frase de la productora Clash Kizupou, esta estaba cortada o a medias. Eso corrobora que esto que aparecía era una especie de error de la producción. Investigando el tema aún más a detalle, solo pude encontrar un foro en inglés, donde alguien que en aquel entonces era cercano a Nickelodeon, habla de aquel error brevemente, y simplemente dice que la persona responsable de ese error no tuvo de otra más que ser despedido por aquel descuido. Ya que era eso o sufrir algún tipo de demanda. Recordemos, Estados Unidos es el país de las demandas, entonces para evitar esto, simplemente se fue de Nickelodeon. Sin duda, una anécdota algo extraña que muy pocos conocían. Si encuentras alguna información extra de este caso, o bien de cualquier otro, relacionado con alguna empresa, película, serie o videojuego, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales, y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página de Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!